Como llevamos una vuelta completa, vamos a colocarla. Listo. Llevamos una vuelta completa. Listo. La vamos a poner. Acá. Desde la parte negativa, porque el ángulo es negativo. Ahí, Dios. Espérense un momentico. Listo. Desde la parte negativa. Listo. Ahora, marcamos nuestro ángulo de menos 250 grados, que eso sería como por acá. ¿Cierto? Más o menos. Listo. Ahora hacemos nuestra terminación del ángulo. Pilas con esto, que por ahí me mandaron una foto, y es forma de caracol. ¿Cuál vi el error? Que donde inician, ustedes están terminando. No. Inician, queda más adelantico, y desde ahí, desde ahí, terminan el ángulo. Pilas con eso, porque vi un error. La foto que me mandaron, no sé, creo que era, es que no me acuerdo el nombre. Apellido González. Entonces, porfa, porfa. Todo estaba bien, pero lo de la orientación estaba mal, porque no lo estaban haciendo en forma de caracol. Tienen que hacerlo de forma de caracol. Porfa. Este sería el ángulo de menos 610 grados. Listo, y ese sería el lado final. Hagamos otro ejemplo. Y, profe, ya lo corregí. Listo. Listo. Muy bien que me hayas entendido. Excelente. Listo. Hagamos otro ejemplo. Para la gente que no ha entendido. El último ejemplo y ya terminamos la clase. Listo. Acá. Juan Manuel, tú, por favor, dime para este ángulo, ejemplo número 4. Ahí está, dice que estaba escribiendo al revés. Ay, Dios, ¿qué pasó? Me tocó copiar. Listo. Ay, ¿por qué esta cosa me está escribiendo al revés? Voy a coger una de estas. Listo. Ejemplo número 4. Ejemplo 4. 715. Juan Manuel, por favor, dime si yo le tengo que sumar a 715 o restar 360 grados para que ocurra una resta. Restar. Restar, muy bien. Porque es positivo. Exactamente. Muy bien. Excelente. La resta, ¿cómo me da? A 5 le quito 0, pues me da 5, ¿cierto? 5 grados. A 1 no le puedo quitar 6. Entonces, ¿qué haría 11? ¿Qué haría qué? 355. 5, y en este caso, en este caso, 6, que haría 355. Pregunta del millón, positivo o negativo si el ángulo inicial es positivo. 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 Excelente, excelente, excelente. ¿Alguien no ha entendido por qué? Por favor, para que pregunte. Por favor, para que pregunte. ¿Por qué el ángulo es positivo? Por favor, hasta el momento, doctorio. ¿Por qué el ángulo es positivo? Porque el ángulo es positivo, exactamente. Entonces, vamos a hacer la línea, listo. Listo. Entonces, vamos a trazarlo, el ángulo. Acordémonos que siempre nosotros trazamos nuestro lado inicial. Sin necesidad de trazar el ángulo, yo puedo trazar la primera parte. Trazamos nuestro lado inicial, ¿cierto? Nuestro vértice, ¿cierto? Eso es lo primero que yo trazo, lado inicial. Trazo el vértice. Y ese lado inicial me quedó más torcido, ya lo arreglo. Vértice. Y yo también, ¿qué puedo trazar sin necesidad de utilizar el transportador todavía? ¿Qué puedo trazar? ¿Qué podría trazar sin necesidad de utilizar el transportador todavía? ¿La bolita? No, ¿cuál bolita? ¿A qué bolita? La orientación, muy bien. ¿La orientación de qué? De los 360 grados. Yo la puedo trazar sin necesidad de mirar qué ángulo es, por qué razón. Porque yo ya sé que el ángulo es positivo, ¿cierto? Yo puedo trazar mi bolita, mi orientación de una, porque yo ya sé que el ángulo es positivo y yo ya sé que va para el lado positivo. Yo ya sé que inicio acá, ¿cierto? Y voy a trazar mi orientación en el lado positivo, ¿cierto? En la parte positiva. Entonces, yo la trazo. Así, bueno, me quedo muy fea. Bueno, déjame la siguiente. ¿Listo? 355 grados. 355 grados. Que ese sería el ángulo ya, aquí ya llevamos una vuelta completa. ¿Ahora qué tengo que hacer? Ahora sí utilizo mi transportador y me voy a mi transportador. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tendría que hacer? Trazar el 355. 355. 355, tienes toda la razón. Más que correcta esa información que tú me acabaste de dar. Trazar el 355 grados. Entonces, lo vamos a trazar. ¿Cobre? Es positivo, yo ya sé que me voy con el transportador al derecho. Entonces, hago mi bolita, hago exactamente lo mismo que hice allá. Acuérdense que la profesora es toda intensa, hace todo con cuidado, todo con mañita, todo hermoso. Así como ustedes me entregan las tareas, ¿cierto? Así como ustedes me entregan las tareas. Entonces, acá sería vértice. ¡Ay, qué pasó! Vértice. ¿Listo? Vértice. Aquí sería el lado inicial. Lado inicial. Listo. Y coloco la orientación. Coloco mi orientación. Coloco la orientación. ¿Listo? Aquí sería la orientación. Listo. Entonces, ¿cómo sería la orientación? Iría desde acá. Ya la hicimos hasta acá. ¿Listo? Este, coloco el lado final. Marco mi ángulo de qué. 355. ¿Aquí estaría bien o es más para acá? Más para allá. ¿Ahí estaría bien? No, ahí, ahí. Por ahí, por ahí. Ahí. 355 grados. Listo. Yo hago una pregunta. Hago una pregunta. ¿Estaría bien o cómo tendría que colocar mi orientación final? ¿Desde acá inicio? ¿Desde acá inicio? Sí. Y aquí termina. Ahí está bien. Ese sería mi ángulo de... Terminación. ¿Cuánto es? 700. 700. 700. No, 715 grados positivos. 750. 750. 750 o 715. No sé, no me acuerdo. 715. 715 grados. 715. Listo. Entonces, aquí solamente me faltaría mi parte de acá. Como la marqué ahorita. Que sería esta. Listo. Y hago mi lado final. Que sería hasta acá. Y ese sería mi lado final. Alguien me escribió por WhatsApp que no entiende. Por favor, me dicen... Me pregunta qué es lo que no entiende. Por favor, me indica qué es lo que no entiende. Esta es la orientación. Listo. Por favor, pregúnteme... Yo le iba a hacer una preguntita. Por decir... Cuando uno le da... La forma de caracol siempre se hace en la misma forma, sea el ángulo positivo o sea negativo. O como es ahí. No, sea la misma. O sea, mira, cuando yo te he dado ahí la forma de caracol, mira, y tienes que dar una vuelta completa. Hagamos una línea para que entendamos. Independientemente... No es necesaria esa lámula. Espera. La puede hacer en un color más fuerte. Lo que pasa es que es amarillo y no se ve el amarillito. Entonces, por eso las personas se confunden. Entonces, son un color más oscuro. La orientación va hacia el mismo lado las dos. Listo. Prestenme la atención. Tenemos el lado inicial, ¿cierto? No como tal, hacia el mismo lado. No generen hacia el mismo lado. De pronto, la forma sí es como la misma. Pero la orientación no es la misma. Tenemos esto. Esta orientación sería para qué tipo de ángulo, positivo o negativo. Positivo. Positivo. Muy bien. Si fuera un ángulo que terminara por acá, si fuera un ángulo que terminara por acá, digamos, independientemente del ángulo que sea. El ángulo es positivo. Digamos que eso es como 15 grados, más o menos. Ustedes donde terminan, continúan. ¿Cierto? Acá. Donde terminaron, continuaron. Y siguieron la orientación. Para un ángulo positivo. Por ejemplo, para un ángulo negativo, ¿cómo sería? Lo contrario, profe, hacia abajo. Hacia abajo. Pero si el ángulo, por ejemplo, es de ciento, no sé, ciento noventa grados, por acá. Negativo. Es por acá, más o menos. ¿Desde dónde termina? Acá. Ahí, espérense. Muy fea. ¿Sí ven? Básicamente, cuando yo les digo que en forma de caracol, el inicio jamás puede tocar el final. O sea, donde termina la primera, la primera, los primeros 360 grados, ahí es donde continúa el siguiente ángulo. El ángulo que ustedes, que les dio de la resta. Jamás este punto que está acá, se va a unir con este. ¿Cuál fue el primer error que yo vi? Que fue lo que me mostró el muchacho, Sebastián, creo que se llama. Que ustedes llegan y hacen esto. Donde inicia, termina. Y eso no es en forma de caracol. Acá. Eso estaría mal. Eso estaría mal. Y acá, donde inicia, ustedes terminan siempre un poquito más a la derecha. Un poquito más a la derecha. ¿Listo? Que es lo que yo... Y ahí continúan con el siguiente ángulo. ¿Cuál sea? Digamos que sea este. ¿Listo? ¿Ahora sí he entendido lo de forma de caracol? Sí, señora. Gracias. Alguien acá. Me dijeron, profe, colóquelo esto y no lo puse. Disculpenme. Listo. Acá, muchachos. Porfa. Alguien está diciendo en el grupo que no entendió. Por favor, pregúnteme por acá. ¿Qué fue lo que no entendió exactamente? Para yo explicarle. Porque si ustedes me dicen no entendió, pero no entendió, ¿qué? Porfa. Pregúntenme acá. Este es el momento para que me pregunten. Porque de hoy en noche tienen que entregar el taller. ¿Qué no entendieron? Julián, tú me escribiste, profe. No entendí. Dime que no entendiste. ¿O le escribiste a tu compañero, Sebastián? Porfa, pregúnteme, muchachos. ¿Listo? ¿Alguien más tiene alguna duda? No, profe. Yo entendí. Listo. ¿Los demás? No, claro, profe. Listo. Muchas gracias por la clase de hoy, muchachos. Que estén súper bien. Ya saben. Me están preguntando cosas como la calificación y eso. Todavía no he calificado el primer trabajo porque yo doy plazo hoy hasta las 6. A partir de mañana, en el transcurso de esta semana, les va a llegar la calificación en Classroom. Dado el caso de que no les llegue la calificación y ustedes no lo hayan entregado, me avisan. Me avisan el domingo, que es el domingo máximo para que yo califique. Me avisan el domingo si no les llegó la calificación. Si tienen alguna duda, antes de comenzar el siguiente tema, porfa me preguntan, antes de que yo empiece el siguiente tema, si tienen alguna duda con respecto al taller de hoy. ¿Listo? Profe, una preguntita, ¿cómo se llama ese tema? ¿O es lo mismo que estábamos viendo anteriormente? El tema, mira, el tema, ya mando las fotos del tema, se llama ángulos positivos y negativos mayores a 360 grados. ¿Listo? No te preocupes. No te preocupes, que igual yo mando las fotos de esto. ¿Alguien más tiene alguna duda? Sí, profe, ¿para el próximo taller que Sumerse nos va a dejar esto, nosotros hacemos el graficado con forma de caracol o solo hacemos la linecita y ya? Sumerse, ¿qué? Sí, en forma de caracol, porque si tú solo trazas la parte del ángulo de 190 grados estaría mal, porque no es un ángulo de menos 220, perdón, estaría mal. Tú tienes que trazar el ángulo que ya llevas, o sea, es como si ya tuvieras 360 grados y tienes que trazar esos 360 grados. O sea, lo hacemos en caracol. Sí. Ah, bueno, profe, gracias. Los demás. Bueno, señor. ¿Listo, muchachos? Muchas gracias. Muchas gracias, que tengan un feliz tarde. Todo el mundo a ver el partido de la próxima, que hoy es la final. Vayan, por favor, vean. Que estén muy bien, hasta luego. Que estén bien, que tengan feliz tarde. Cualquier cosa me comentan la otra semana, ¿listo? Que estén muy bien. Gracias por la presentación. Gracias, profe. Sí, profe. Que estén bien.